Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana de lunes comentándoles que hay alertas por algunos brotes de la langosta. ¿Qué es la langosta del desierto? Nada más que aquí la conocemos como la langosta centroamericana. Bueno, en un kilómetro se pueden mover hasta 80 millones de estos pequeños individuos que pueden consumir hasta 100 toneladas de alimento. Y bueno, hay alerta ya en Centroamérica porque están apareciendo algunos pequeños brotes y esto se puede masificar y con el momento que estamos viviendo se puede comer hasta 40 especies de cultivos o diferentes cultivos, así que podría mandar a la quiebra como lo ha hecho ya en los territorios africanos a 8 países. Lastimosamente estamos viviendo momentos difíciles. En cuanto a meteorología, una onda tropical se trasladó sobre el territorio hondureño, ha salido por la parte occidental, sin embargo, tenemos una línea de inestabilidad que conocemos como baguada que tiene apoyo en la parte alta y eso pues garantiza que en regiones del occidente y algunas regiones del oriente tengamos precipitación en esta jornada. Este es el mapa justamente de lluvias en zonas grises, los puntos donde esperamos precipitación, aquí en el centro y el sur posiblemente se queden secos y de registrar será chubascos dispersos. Las temperaturas sí, bien elevaditas, arriba de 30 grados Celsius a nivel nacional para esta jornada. Otro elemento a destacar es que se aproxima otra oleada de polvo del Sahara que ya está llegando para el día de hoy sobre Jamaica y algunas concentraciones sobre nuestro territorio. Sin embargo, esta parte oscura que está ahora sobre el Caribe, pues en la proyección siguiente lo veremos como ya se encontrará el día miércoles sobre nosotros. Así que a seguir tomando precauciones porque además que este polvo del Sahara afecta las vías respiratorias, pues trae algunos ingredientes que benefician suelo, pero las personas que tienen enfermedad respiratoria lo sufren. Así que a tomar precauciones. Feliz mañana, cuídense mucho, siempre los queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.